Nadie como ese ser a quien yo amé alguna vez Hoy simplemente forma parte de mi ayer Mas hoy yo siento sus caricias en mi piel Así Nadie con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que entibiaba mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz Porque Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame mi amor Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Escúchame mi amor Nadie como ese ser a quien yo amé alguna vez Hoy simplemente forma parte de mi ayer Mas hoy no siento sus caricias en mi piel Así Nadie con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que entibiaba mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz Porque Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Vuelve mi amor Vuelve a mí Vuelve a mí Que solo y triste me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querer Vuelve mi amor 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 Vuelve mi amor